Epa, catador, no es para que pruebe. Muéla, 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 muéla. El peluche es feo. La vida está mirando. No se acordás de Luis Alberto Aramí. Venía en claro. El peluche es feo. Muy bien. Por tu show, hubo un pase. Está buenísimo, está buenísimo. Vamos a darle plomo. ¿No sabe qué? Estoy de buenas hoy. Vamos a ir a negocio. Esta es una ñapa. Y esto para que no me mire feo. Secuestro es pre, papá. Secuestro es paga, baby. 200 para el maletín. En media hora con el lloroncito de allá. No, 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 Marcelo, no, no, no. Discúlpeme de todo, pero no te va, güey. Somos socios aquí, pero no se puede. Es socios ni de nada. No me mames en juego. Esto es un negocio. Esto también es un negocio. Lo siento con el maletín y medio abro con el lloroncito. Hace riesgosos para que hable seguridad la víctima. La víctima se porta mal, mi amigo. Ay, no se preocupe, hombre, que yo les amanzo el toro. Ahí ahorita no más. Bueno, dale, un jay plan. ¿Me parece? Ese es un negocio. No digo nada, amor, no. Usted se queda, mi amigo. ¡Loco! Olvídense de eso. Coño, no me parece, brother. ¿Qué va? Usted se queda, ¿oyó? ¿Es tan sencillo como...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, madre, chica! ¿Qué pasa aquí, igual? ¡Ay, si te fue el tiempo, brother! ¡Ah! ¡Como me dijiste! ¡Ah! ¡Como me dijiste! ¡Hablame claro, pues! ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, tranquilo! ¡Vio que la paga esta, bro! ¡Ah! Por favor, en mi caso. ¡Cuchame! Yo conozco a estos tipos. Ya están lastimados. ¡Vámonos! Por favor, de aquí. ¡Vámonos! Usted tiene que ir ya. No voy a dejarlo. No tenemos que ir, amor. Por favor, esta vena se va a parar un tiroteo aquí. ¡Vámonos! ¡Más le vale! ¡Estás sordo! ¡No me voy! ¡Párate y camina por esa mierda! ¡Quieto, quieto ahí, papá! Tú vas a caer, tonta, tonta. Tú te vas a parar lentamente y vas a caminar. ¿O qué? Yo no te voy a jugar. Soy mil veces más recha que tú. ¡Tú te paras! ¡Vámonos! ¡Camina, maldita perra! ¡Camina! Tranquilo, bro. Tranquilo. ¡Broder, suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, madre, barra! Escuchate, ¿no? Quiero que se haga como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada. ¿Ok? No quiero escama, no quiero escándalo. Escuchate. ¿Ah? Ok. ¡Vámonos! ¿Cómo no, güey? Bien, Marcelo. Un palomalo. No te vayas a encariñar mucho. Mira que venimos de media hora, ¿viste? No se preocupe, ya vería. Yo sé que la vida es breve, lo breve es vida. Ok, está en esta, Martín. ¡Cabe fuerte! Disculpa, pero es que yo no podía verte así. Gracias, padre. Gracias. Esos tipos se la van a violar, bro. Si se la violan, se la violan contigo o sin ti. Coño, Marcelo, pero ese no es el hecho, pana. O sea, yo tengo que hacer algo. Ayúdame, llama a la policía. No, ni se te ocurra. Además, la policía en eso a mí no me trabaja. Coño, madre, chamo. Chamo, chamo. ¿Está aquí? ¿Seguro? Pajaro, chamo. Marico, nos tumbaron bello, güero. Tumbaron el fucking carro. Quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí. Son un jodido, ¿oíste? Nos echaron pajas, bro. ¡Hijo de la madre, güero! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre, chamo! ¡Hijo de la madre, güero! ¡Vámonos, güero! ¡Un carro, pájame! ¡Hijo de la madre, chico! ¡Shh! ¡Vámonos, güero! ¡No, vale! ¡No más delito, no más delito! ¡Están locos! ¡No, no, 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 no! ¡Mucha, mierda, cabal! ¡No, güero! ¡Ese no es el nombre! ¡Ese no es el nombre! ¡Ah! Suimos rapidito, le tuvimos la llave en la camioneta, hicieron las bolas. Y tu alguien le he dicho, no debe una. Véngase que no hay el cuido. Véngase, véngase que sí, que no debe una, chamo. Ven, panín, que igual tú no debe una. ¡Vente, vente, cabrino! No quiero que te relajes porque tienes media horita. ¿Qué coño voy a relajar a Marcelo? Si tu dicho me quieren matar, padre. No te van a matar. Simplemente tienes que hacer lo que te digan y ya. ¡Shh! ¿Qué hora es la vida, hermano? Te tienen que pasar estas vainas para que no abren los ojos. Pero no ha pasado media hora. Y por el cielo se puede poner poco. Tranquilo, Alex, quédate tranquilo. Yo vengo ahorita, ¿ya? Si solo me lo tengo cagado, ¿eh? Yo vengo ahorita y le digo a marcar las llaves, ¿ya? Le digo a marcar, a marcar, hoy tú media hora otra vez y ya. Voy a sentir, voy a vivir lo que me dé la gana. Es que siempre has vivido en un clóset muy oscuro. ¿Qué coño clóset, Marcelo? ¿De qué? ¿Cómo clóset hablas tú, vana? No te equivoco, ¿eh? El único maricón que ella quiere, tú. Voy a aplicarle una. Ya que le llaman a ir al mío. No, así fue la misma, voy a mucho. Oye, pues ni lo que te echara a finales, vana. No la cuesta boba, la vida. No, así es lo que he compito. Los áricos de mierda. ¿Qué la estás hablando tú? O a ese vestido, que es por ti, esa rolo de pinta en una ciudad que se está muriendo de hambre. Mira, para tu información, yo trabajo grande, es lo que se te envió. ¿Eh? 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 Cumbia, cumbia, candela? Danza la gente con ganas, y un ritual de luz de vela. Dale la cumbia colombiana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sediente! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Listo, ah? Dale mantequilla. No, 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 que hagas esto, chiquitito en un coño. ¿Qué sientes? Carla, mi amor, no es lo que tú piensas. Te lo dije, mami, yo te lo dije. Carla, escúchame, ya va. Carla, escúchame, no es lo que parece. Yo te lo dije. ¿Podemos irnos aquí? Porque sí, mami. 6.30 de la mañana en Cracas. Yo siempre te lo he dicho, papá. Siempre lo he dicho. Las de acá andan con catequitos así se ponen a esas vainas. Así es simple, mami. Llame el maricó de Marcelo. Ese sí es un maricó serio. Ese sí es un maricó. Pura recta puede ser goma. Y pura goma puede ser recto. No, así es simple. Yo soy su padre. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Cinco años. Cinco años, por eso. ¿Y ni idea de qué tipo contaba la segunda? Me obligó, yo no entiendo nada. No, 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 no.